bienvenidos todos un cordial saludo este es el vídeo análisis técnico de acciones para la semana que empieza el 30 de enero del 2017 rápidamente vamos a trade station para empezar esta semana no tenemos target fields por reportar el mercado ha estado digamos ha marcado un nuevo máximo el dow jones ha llegado a los 20 mil puntos pero sin embargo ha estado muy lateral no ha habido movimientos de destacar o verticales o volátiles en las acciones en los últimos días entonces el mercado se está cuidando tiene un poco de incertidumbre entre las decisiones que pueda tomar el presidente trump en materia económica en los eeuu por eso empezamos nuestro análisis con pcb aquí queremos ver un rompimiento de los 5 dólares con 10 centavos esto ya es un triple techo aquí alrededor de este nivel el volumen está aumentando esto es acumulación probablemente haya un rompimiento esta semana y de hacerlo iríamos a buscar los 6 dólares con 50 centavos por acción esta es ag minera de plata la variación de su precio dependerá mucho de la plata del oro por ahora está configurando un patrón alcista para romper los 9 dólares con 63 centavos es una acción que viene cayendo desde los 18 dólares 19 20 dólares por acción más o menos desde agosto del año pasado parece que ha parado su caída y está empezando a ser un primer mínimo mayor al alza mostrando un cambio de tendencia de existir este rompimiento de los 9 63 iríamos a buscarlo inicial inicialmente los 11 dólares por acción arcos dorados arco esta viene de la semana pasada el patrón cambio ahora queremos ver los rompimientos en los 5 85 esto es un triángulo alcista el volumen está expandiéndose el día viernes dejó una velada alcista bastante interesante con una pequeña cola de piso probablemente demuestra interés comparador en esta acción el rompimiento de los cinco dólares con 85 centavos para llegar a los seis dólares con 40 centavos por acción seguimos con el eje x rompimiento de los siete dólares por acción el precio ya por encima de la media móvil exponencial de 13 que es esta línea amarilla y también por encima de la media móvil simple 50 indicando la subasta netamente compradora tendencia alcista rompimiento de los siete para buscar los ocho dólares por acción inicialmente y posteriormente llenar el gap que en esta zona alrededor de los nueve dólares con 60 centavos por acción por último a bt aquí interesante patrón para ser un mínimo mayor aquí que es que superar el nivel de los 41 dólares con 45 centavos al alza para ir a buscar los 43 dólares por acción esto es una ya una tendencia alcista el precio está por encima de la exponencial de 3 el volumen está expandiéndose probablemente damos el rompimiento esta semana para llegar a los 43 dólares por acción o porque no los 44 por acción bien eso lo que tenemos esta semana recuerden cualquier pregunta nos pueden dejar un comentario aquí en youtube seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y en twitter o escribirnos un correo a soporte arroba de teatrading.co muchas gracias hasta la próxima